Bueno, hay un tema con Robert Menéndez, o Bob Menéndez, senador demócrata por New Jersey. Vamos a poner, señor director, la fotografía, porque... Good morning, good morning, oh, Sandoval, good morning. Bueno, la pelota inicia, la pelota inicia el 19, atención a Sandoval. La pelota inicia el 19. Sí, ponme la foto ahí de Bob Menéndez, senador demócrata por New Jersey, que Tony López dice que él tiene un tema. Vamos a escuchar lo que nos dice Tony. Adelante, Tony. El influyente senador demócrata por New Jersey, el cubano norteamericano Bob Menéndez, fue acusado por el fiscal de Estados Unidos de recibir soborno y de ser un agente de Egipto para beneficiar este país y también a tres empresarios de New Jersey. Manifestó el fiscal que Bob Menéndez usaría su influencia en el Departamento de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos a través de un soborno y de sobornos que recibió por parte del gobierno egipcio y también de estos empresarios. Bob Menéndez, acusado de estos sobornos, asistió hace algunos días a la Corte Sur de New York, donde escuchó al juez quien le pidió su pasaporte y le impuso una fianza de 100.000 dólares. En otro orden, un concejal de la ciudad de New York fue sorprendido y apresado participando de una manifestación en relación al conflicto Israel-Palestina y el grupo Hamas. La diferencia es que fue armado a la actividad. En otro orden, la violencia ha bajado un poco en la gran manzana gracias al esfuerzo de la policía y del alcalde para enfrentar la situación. Específicamente en el Subway, el sistema de transporte público masivo más grande de la Unión Americana y uno de los más grandes del mundo. Maneja cada día 6 millones de pasajeros y tiene 472 estaciones. Gran expectativa sigue reinando aquí a medida que llegan los días para la serie Titanes del Caribe 10, 11 y 12 en la ciudad de New York, específicamente en el Shee Stadium. 120.000 boletas disponibles, desde 40 dólares hasta 200. Esta es la expectativa en relación a esta serie que marcará un precedente para el deporte dominicano y paralidón en Estados Unidos y en la Gran Manzana. Si usted viene de visita, pídale que traigan un abrigo al aeropuerto. El frito que se siente es propio de la temporada de diciembre. Hoy, la temperatura máxima 61, la mínima 52, con el cielo medio nublado. Breve y pequeño resumen para ustedes en este día. Regreso a estudio. Bueno, gracias Tony. Directamente desde la Gran Manzana, mientras aquí nos estamos quemando. Si usted va a viajar en algunos estados de New York, bueno, algunos estados de los Estados Unidos y sobre todo en New York, está haciendo mucho frío, se está sintiendo una temperatura sumamente baja.